de la ciudad de Bucaramanga y Heider Logato desde la ciudad de Cúcuta. Iniciamos con Heider quien tuvo la oportunidad de hablar con un delegado de la ONU quien se refirió precisamente a los secuestros y a este tipo de hechos que se han registrado en las últimas horas. Heider adelante, cuéntenos qué dice precisamente este delegado. Hola, muy buenas tardes compañeros y televidentes pues gran preocupación ha mostrado la organización de Naciones Unidas pues en lo que va corrido del año han sido asesinados más de 42 líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país. En particular en norte de Santander el departamento está ocupando el deshonroso segundo lugar en esta situación ya ha ido, perdón, tercer lugar. El año pasado y este cerca de siete personas por lo menos comprobadas y eso es muy grave. La situación de seguridad incluso en las zonas en que que han sido dejadas por las FARC en su proceso de concentración tienen esta peculiaridad y es necesario por supuesto que el estado conjuntamente, es decir, el estado de forma integral vaya cubriendo sus vacíos de poder que gira en esa región. En lo que va corrido del año van registrados más de 17 secuestros en norte de Santander y en las últimas horas se conoció que en el Guaviare fue secuestrado un delegado de la organización de Naciones Unidas. Tenemos conocimiento que este secuestro fue dado precisamente por disidentes del grupo terrorista de las FARC. Esto indica que no existe ninguna política y control por parte del gobierno nacional, ni se encuentran condicionados, ni se existe un tipo de seguimiento frente a quienes no se encuentran en las zonas de concentración. Ya se está trabajando conjuntamente entre las fuerzas de policía y militares para restablecer el orden en el sector del Catatumbo. Esta es la información que registramos compañeros con la cámara de David Ortiz, informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias. Muchas gracias Heider por darnos a conocer la opinión de este delegado de la ONU, pero también existe rechazo total en cuanto a estos hechos que están realizando la disidencia de las FARC. Por eso también consultamos con un politólogo para ver también la visión política que existe frente a este hecho. John, adelante usted con la información. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Hemos querido hablar precisamente con un politólogo que nos va a dar su visión acerca de este acto de los disidentes de las FARC, el secuestro de un delegado de la ONU y para eso hemos invitado al politólogo Cristian Luna, de la Universidad del Rosario, quien nos va a hablar precisamente de este tema. Cristian, ¿cómo se interpretan estas acciones del grupo disidente de las FARC? John, esto tiene dos hechos importantes que hay que analizar. El primero es que es una persona protegida. El señor Arley, delegado de la ONU, es una persona protegida y el Código Penal dice que una persona protegida, que hace parte de una organización multilateral, tiene que tener una protección especial y nosotros no podemos permitir que el delegado de la ONU sea secuestrado por un grupo disidente de las FARC y esto tenemos que rechazarlo absolutamente todos los colombianos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo se interpreta esto? Hombre, es muy apresurado decir cuál es el mensaje que están enviando las FARC, ¿no? O este grupo disidente de las FARC. Pero lo primero que hay que hacer es rechazar cualquier combinación de armas y políticas. Si esto es un mensaje político, yo creo que hay que rechazarlo completamente y hay que decirles que tomen el ejemplo que tomó las FARC. Las FARC reconocieron que se equivocaron al utilizar las armas durante muchísimos años, más de 40 años, haciendo política con armas. ¿Afecta el actual proceso de paz este tipo de acciones? Como lo dijo el delegado de la misión de la ONU en Colombia, esto no afecta el proceso de paz. El proceso de paz, tenemos que seguir respaldándolo a todos los colombianos, que por fin se desarme a un grupo político en armas, que es las FARC, y que desaparezcan un poco de fusiles de este país, es una cosa muy positiva para Colombia y muy positiva para todos los colombianos. Cristian, muchas gracias. Pues esta es la visión precisamente de un politólogo quien en este momento hace el análisis de lo ocurrido con el secuestro de este delegado de la ONU. Compañeros, esta es toda la información, informando desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Continúen ustedes en estudios. Muy bien.